El dinero no me cambia, no, no, no El bebé de las mujeres soy yo Salgo pa' la calle y me meto en un lío Tengo el TikTok, el Instagram prendío Pa' que te desciene, el nene tamo duro con los poderes Escalera, big drum, la 45 Pa' que suene, y todos se mueren Patillita, la chinita, la que le gusta, la baby, la rosadita And we got the point dirty si tú necesitas And we take the whole thing enterita Ando por la calle solo no me escondo Ya tú sabes que lo tuyo viene pronto Yo no mando a nadie, yo mismo me monto Si no estás a mi nivel no te respondo Yo soy la mera verga, verga Y también yo soy borrico a grito puñeta Si no lo sabía, pa' que lo sepa And you niggas suck my dick, ya soy milloneta Yo soy el que está sonando, que tiene mando En la calle, todos los bloques estamos controlando Pa' que te desciene, el nene tamo duro con los poderes Escalera, big drum, la 45 Pa' que suene, y todos se mueren Patillita, la chinita, la que le gusta, la baby, la rosadita And we got the point dirty si tú necesitas And we take the whole thing enterita Y también yo soy borrico a grito puñeta ¡Gracias por ver!